¿Cómo estás? Muy bien. Voy a hacer un disclosure, que lo he hecho otras veces. Yo con Beatriz Sánchez trabajé cinco años en un programa de radio los dos, así que más que nos conocemos y nos tenemos mucho cariño. Mucho respeto por el trabajo que cada uno hace en el lugar que está. Cierto. Beatriz Sánchez, ¿cómo catalogarías las imágenes que vimos esta tarde cuando pensábamos que levantado el estado de emergencia, he hecho el cambio de gabinete y íbamos a tener un respiro? Bueno, impresionante, creo que como para todos. Y mirá, mirándola inmediatamente, bueno, lo puse en redes, pero ha sido la reacción permanente. Simplemente no a la violencia, con saqueos, con incendios, no se cambia Chile. Punto. Sin ambigüedades, sin atajos, sin que se entienda más o menos. No, no a la violencia, no a los saqueos, no a los incendios, porque así no se cambia Chile. Y creo que la gente por miles, por cientos de miles, por millones, a propósito de la marcha del viernes pasado, lo que está diciendo en las calles es que quiere cambiar Chile. Y yo sé que ya inmediatamente, a quienes sorprendió ese sin atajos, sin dudas, sin matices, hay un personaje que dice, pucha, ahora, después de que ha pasado una semana, sienten en la autocrítica que tardaron un poco a tener ese diagnóstico tan claro que es la violencia por ningún motivo. Pues yo creo que ahí hay una equivocación, Matías, porque este mismo discurso que tú me escuchas hoy día, lo he tenido desde el día uno. Y no desde ahora, desde antes, no desde que estoy en el Frente Amplio, desde antes cuando estábamos juntos en un estudio. Porque estos casos de hechos de violencia dentro de grandes manifestaciones pacíficas lo hemos visto en otras oportunidades. En algunas oportunidades de manera más violenta, en otras menos violenta, pero lo vimos en el 2011 también. ¿Te acuerdas que lo conversábamos muchas veces en el estudio, cómo diferenciar las masivas manifestaciones que son pacíficas, que tenían un sentido en ese 2011 y creo que son muy similares, distintas en magnitud quizás o en el fondo, las que se registran ahora respecto a hechos violentos? Lo he hecho siempre, lo hemos hecho desde el Frente Amplio y creo que hemos sido bien tajantes en decir la violencia no, nunca. Sí, yo no he visto a nadie diciendo que le gusta la violencia en el Frente Amplio. Si ve matices, es necesario, en el sentido abstracto de la palabra golpear la mesa, es decir, muchachos no nos confundamos, muchachos no nos confundamos, la violencia no. No hemos tenido nunca una discusión como que alguien esté valorando la violencia y otros no. No valorando, pero matizando, justificando, explicando más de la cuenta. Yo creo que incluso es al contrario, porque, como lo decía antes, cuando se producen situaciones distintas que cambian un poquito lo que pasa en las calles, que es lo que hemos estado viendo yo creo en los últimos cinco días y que nos ha sorprendido a todos, porque ha sucedido en Santiago, pero ha pasado también en regiones que muchos de los negocios están cerrados, que no circulan micros, que está cerrado el metro, es una ciudad distinta a la que vemos habitualmente y eso genera algo, ¿no? Vemos una ciudad que no está funcionando normalmente, alterada. Cualquier cosa que altere más o genere alguna inseguridad, lo que afecta es a la movilización, que es una movilización, en este caso, muy justa. Y creo que como daña la movilización, tal como yo lo escuché también, y en ese momento yo no estaba en un conglomerado político, pero en ese momento lo escuchaba, me acuerdo, de los mismos dirigentes estudiantiles, daña las movilizaciones finalmente y creo que ese es el foco, que no se dañe algo que está pasando profundo en la sociedad chilena. Y si fuese necesario, yo planteaba, por ejemplo, me conversaba una señora esta tarde, dadas las movilizaciones, me voy a referir a las pacíficas, yo no puedo trabajar hace una semana, porque trabajo en un restaurancito en una fuente de soda que está cerrada, o un dueño de un local que dice no percibo ingresos hace una semana y tengo que pagarle a dos empleados, me refiero a empresas chiquititas, que viven bien al límite. Las pymes, las micros. Exactamente. ¿Qué decir a los que les incendiaron y les rompieron todo? Porque eso ya es francamente dramático, pero sencillamente a los que no les han roto nada y no han podido vender ni trabajar. ¿Hay algún momento en que se plantean espaciar, limitar las manifestaciones? Me refiero a las razonables, es decir, hay un trade-off ahí, hay un punto en que pagan siempre los mismos, y gente más pobre. Ay, pero es que no entiendo, tú me preguntas como si nosotros pudiéramos tener alguna capacidad de esta organización. No, de decir, por ejemplo, no podemos tener una agenda, dado a estas circunstancias que estamos, unos 10 días bien complicados, de decir, no vamos a marchar todos los días, sino que vamos a ir una vez a la semana, porque hay que compartir también con aquellos que tienen que trabajar. ¿Hay esa empatía? ¿Se lo han planteado? A ver, o sea, empatía siempre hay, porque efectivamente, además las marchas en Santiago, cuando hay marchas, se generan en un mismo lugar. La autorización siempre es hasta un mismo lugar que tiene que ver más bien con el barrio cívico. Entonces, hay una cuestión de contingencia que me imagino pasa en todas las grandes ciudades del mundo, que los lugares de marcha están más o menos establecidos, y tienen ahí, y yo me imagino que para las personas que tienen sus queoscos, sus negocios, debe ser, a ver, están en un lugar muy visible, pero por lo mismo pagan ciertas consecuencias y debe ser para ellos terrible. Ahora, esta movilización en específico yo no la llamaría como un tren de marcha. Esto tiene otra característica. ¿Esta semana y todos los días hay agendado algo? No, 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 sí, sí, pero esto no tiene que ver con un llamado de una convocatoria de alguien. O sea, es un llamado muy multitudinario que no tiene que ver con un sector político. De hecho, yo no podría jamás presumir de que nosotros como Frente Amplio estamos a la cabeza de un movimiento como este, que es súper ciudadano, y creo que además la ciudadanía, la gente, los chilenos, las chilenas que salen, se han encargado de decirlo. Este es un movimiento de la gente. Es un movimiento muy masivo que como sectores políticos a uno le gustaría acompañar, pero jamás yo podría tener la patudez de decirme que estamos a la cabeza, ¿no? No, no, está bien, pero decirle a su grupo, por ejemplo, vámonos al Parque O'Higgins, donde además tiene una tradición enorme también en protestas, pues, y en manifestaciones políticas. Estuve ayer en el Parque O'Higgins. De hecho, hubo una manifestación bien multitudinaria, diría yo. Sí, pero respecto a las del viernes, ni qué decir. No, pero es que el viernes fue algo... Yo no sé si estuviste en la marcha, pero creo que yo nunca había estado en un... O sea, era una marcha que no fue marcha porque no podíamos marchar, porque no se podía caminar de la cantidad de gente que llegó. Y eso es una expresión, yo diría, Matías, que es una expresión social que yo por lo menos nunca había visto, que tiene que ver con algo, insisto, con algo que está pasando y que está sacando a las personas afuera y que es muy profundo. Y yo creo que hay que atender en toda su magnitud, no hay que perderse ahí. No hay que perderse, pero a veces se mezclan. Entonces, hay espacio para que algunos digan que, por ejemplo, los grupos con más representatividad como Frente Amplio terminan siendo cómplices pasivos de la violencia que no llaman directamente, pero cómplices pasivos. Hay gente que lo ha dicho, yo he escuchado gente que lo ha dicho que ustedes... Ah, perdón. O sea, que las manifestaciones al final le abrigan a quienes se meten, y esto no es novedad, hace años, se meten y en el margen dejan grandes, grandes destrozos, insisto, a la gente más pobre generalmente, a la gente más necesitada. Bueno, pero entonces, para despejar todas esas dudas que puede tener alguien, yo no sé quién tendrá esa duda. No, a la gente que uno le dice no se encuentra con gente en las calles y le plantea estas dudas. Pero mira, para dejarlo bien claro, como lo hemos dicho desde el día uno, como lo hemos dicho desde antes que partiera esta movilización, como Frente Amplio, como lo he dicho yo personalmente desde antes que existiera el Frente Amplio, yo no creo en la violencia, no creo ni en los saqueos ni en los incendios, porque además no ayudan al foco principal de una movilización como esta, que es cambiar Chile. Antes de ir a la pregunta que le dejó el ministro Blumel, lo del Instituto Nacional, y esto es muy personal, a mí se me hace que es la precuela, como se dice en cine, que es la sinopsis de lo que estamos viendo ahora respecto de la violencia, no de todo el momento, de la violencia, que vimos con mucha pasividad por muchos años en este gobierno, en el anterior, cómo se destruyó paso a paso, se fueron muchos chicos, pierden el valor histórico de un liceo público, el valor de lo público. Tres días antes de que partiera esta movilización hubo un incendio al interior del Instituto Nacional y nadie se atreve mucho a meterse, a intervenir. Demasiados, dicen algunos, demasiados derechos y pocos deberes. ¿Por qué tanto complejo y tanto temor? ¿Acaso heredamos complejos desde la dictadura y confundimos la autoridad con el autoritarismo? A ver, me confundo un poco como con las líneas de la conversación porque, a ver, lo que pasa en el Instituto Nacional yo creo que tiene que ver con cuestiones de arrastre desde hace mucho tiempo. Pero nadie se mete, nadie le pone el cascabel al gato. Hay encapuchados día por medio al último tiempo. A ver, pero a propósito... Y encendian a... Pero espérame, pero es que a propósito del cascabel al gato hay responsables de cosas puntuales. El Instituto Nacional está en la Municipalidad de Santiago y el responsable principal y antes la responsable principal y así sucesivamente son los alcaldes o alcaldesas que ha tenido la Municipalidad de Santiago. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver cómo se plantea. no le prestamos mucha ropa socialmente aunque cualquier cosa le van a revisar las mochilas. Es decir, es de sentido común para muchos y aquí yo me inscribo en que si hay gente que está entrando combustibles para incendiar el Instituto Nacional, bueno, abrindo un poquitito a que efectivamente en casos excepcionales podemos revisar las mochilas de algunos muchachos, ¿no? ¿Es posible? Pero es que creo que tú estás ahí confundiendo cosas. De hecho, fue la defensora de la niñez la que fue una de las primeras en reaccionar respecto a la revisión de mochilas. Porque hay ciertas convenciones internacionales que tienen que ver, a propósito de lo que decías tú, con los derechos y deberes, donde hay protecciones para los niños y niñas. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con a quién metemos en el mismo saco y creo que la conversación no es si se nos pasa la mano en derechos y que tiene que haber más deberes. Si hay una sociedad, si hay una sociedad que yo creo que cumple los deberes es la chilena y pucha que los cumple. O sea, si hay una sociedad donde la gente paga sus impuestos, paga lo que debe, lucha por pagar todas las deudas, lucha por llegar a fin de mes, trata de no saltarse la fila, es ordenada, es ordenada. Una sociedad que resiste, que es resiliente es la chilena. Entonces, insistirle con que no cumple los derechos y que está exigiendo sus deberes... No, no, pero es que lo amplifico porque cuando tratamos de llevar esto a una cápsula más pequeña creo que perdemos un poquito la dimensión. Espérame, yo entiendo lo que pasa en el Instituto Nacional, entiendo tu preocupación de lo que pasa en el Instituto Nacional porque en el último tiempo, yo diría en el último tiempo porque si bien hemos visto un Instituto Nacional que siempre ha tenido una opinión muy fuerte, muy organizada de los estudiantes y que es muy valorada porque qué bonito que los estudiantes se manifiesten y tengan una opinión con lo que pasa en su país y me parece que el Instituto Nacional en eso está a la vanguardia siempre, creo que por primera vez por lo menos que yo recuerde hemos visto lo que hemos visto en el último tiempo ahora en el Instituto Nacional. Entonces cuando tú me preguntas qué pasa con los derechos y deberes yo también lo extrapolo porque creo que hay mucha, se insiste mucho respecto a los derechos y deberes en Chile y si creo que es una sociedad que cumple con sus deberes y hay al debe de los derechos. Derechos y derechos ¿no están acaso desequilibrados los derechos de un joven a tener la intimidad de su mochila que lo requete comprendo pero en un caso excepcional verso los derechos de quienes quieren ir a clase normalmente y respetarse en un ámbito pacífico dentro de un liceo con el prestigio además del Instituto Nacional es decir ¿no están unos derechos por sobre los otros derechos aquí y hemos pasado por sobre los derechos de la gran mayoría de los estudiantes inmensa mayoría de los institutanos que son pacíficos y razonables ¿no hemos pasado por sobre esos derechos? Ahora creo que el Instituto Nacional mirar lo que pasa dentro del Instituto Nacional solamente desde el punto de vista yo sé que me estás haciendo la pregunta respecto a los derechos y deberes pero de lo que pasa en la mochila es quedarse un poquito estrecho es que un ejemplito pero es que en el Instituto Nacional hay que mirar un poquito lo que ha pasado hacia atrás es una comunidad que está súper quebrada hay tres centros de padres y apoderados y entre ellos de repente no tienen muchos acuerdos y lo voy a plantear así para ser más delicada en eso entonces cuando hay una comunidad que está quebrada donde hay una comunidad donde el rector tuvo que salir y pusieron a una nueva rectora donde el mismo profesorado también que se dice sobrepasada donde el mismo profesorado también tiene problemas bueno ahí hay también un tema de manejo de lo que pasa yo no había visto esto en otros en otros municipios en otros en otros encargados de alcaldes o alcaldesas de la Municipalidad de Santiago algo ha pasado ahora yo no sé si es menos capacidad de diálogo si a lo mejor es menos conocimiento de lo que significa el Instituto Nacional y lo que pasa ahí adentro no lo sé no podría arriesgarme eso pero algo pasa algo pasa sin lugar a dudas que ha sido y que se ha concentrado perdona en este último tiempo si se recrudece la violencia ni nombrarlo para no invocar malos recuerdos de saqueos y cosas que vimos en lugares muy populares donde comunas completas se quedan sin el supermercado los dos supermercados que hay y la cosa se creciera Dios no quiera pero ¿estarían abiertos ustedes a que se invocara por algunos días el estado de excepción nuevamente? Mira yo estaba recién escuchando y con mucha atención al nuevo ministro del interior a Gonzalo Blumen porque le hiciste la misma pregunta para ver cuál le iba a hacer su reacción a propósito del cambio que hizo el presidente Piñera de su gabinete y el mismo señaló que por ahora no que por ahora no lo están pensando en este contexto no si se recrudeciera y la cosa se pusiera pero por ahora él incluso mirando lo que había sucedido hoy día en la Alameda él decía por ahora no lo estamos considerando y sabes que yo valoro harto el tono que escuché hoy día el tono que escuché del ministro Blumen que es un tono muy distinto al que veníamos escuchando del anterior ministro del interior Andrés Chadwick también valoro mucho el tono de la vocera de Carla Rubilar creo que ha ocupado un súper buen tono hoy día que hizo algo que me parece que es muy interesante porque no lo había venido escuchando de las autoridades en el gobierno que era separar radicalmente las movilizaciones e insistir en que hay movilizaciones pacíficas y que son masivas y creo que ella ahí hay un cambio de tono y me encantaría que ese fuera el cambio de tono que nos permite llegar más al fondo de lo que se está pidiendo y concentrarnos realmente en lo más masivo de estas movilizaciones que tiene que ver con lo que está pidiendo la gente el ministro Blumen hizo una invitación aquí al aire la estaba viendo ¿cómo le responde al ministro Blumen? al diálogo llamado el diálogo ¿se ausentarían de nuevo o creen que cometieron un error al no ir la semana pasada? yo creo que y quiero ser bien precisa en esto creo que la semana pasada nosotros no fuimos a la moneda lo que sigue le llevamos propuestas al presidente porque había pedido propuestas y nosotros no quisimos ir al almuerzo le llevamos propuestas y no quisimos ir porque había muchas denuncias de represión lo que no sabíamos Matías en ese momento es el nivel de esa represión y es de verdad impactante lo que pasa en Chile y las últimas estadísticas lo dicen hay 1132 personas heridas hay 120 acciones judiciales presentadas hay 127 personas que tienen daño en un globo ocular en muchos casos permanentes hay mutilados hay heridos hay 40 denuncias cursadas por víctimas de torturas y abusos sexuales 72 por torturas es fantasma o sea de lo que vimos años atrás perdón y eso es lo que lo que estamos conociendo ahora entonces acá faltan cosas a mí me pareció muy bien el tono de la ministra me pareció muy bien el tono del ministro del interior Gonzalo Blumen lo quiero repetir pero eché de menos que ellos también pusieran un foco en lo que está pasando en las calles hay personas que han denunciado torturas nuevamente en Chile en un país donde habíamos dicho nunca más y yo pensaba que el nunca más era realmente nunca más estamos hablando de una cantidad enorme de personas heridas a bala y perdón quiero agregar esto porque es muy importante el instituto de derechos humanos ha dicho que esto no es no son casos aislados es algo que se que se venía que se vino haciendo estos días de manera sistemática eso de preguntar porque es ese adjetivo del sistemático sí a uno ahí sí que los fantasmas son fantasmas digamos porque uno decir es un exabrupto de un funcionario que en un mal momento o un descriterio o en fin o distinto si es que hay una orden porque cuando se hablaba de violaciones sistemáticas era con orden superior con sueldo para eso con lugar físico para eso estamos hablando de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos comparable con la dictadura y estamos en democracia creo que hay una alerta hoy día hay una alerta grande si el instituto de derechos humanos señala que aquí hay violación sistemática de derechos humanos en estos últimos cinco días y es una manera como se ha enfrentado es una manera como se decidió enfrentar a través porque de eso estamos hablando de agentes que son del estado militares y carabineros es la manera que se decidió enfrentar a una movilización que hoy día la misma nueva ministra vocera reconoce que es mayoritariamente pacífica bueno es que tenemos una alerta gigante y por ahí creo que se necesitan y hay una exigencia pública de que existan no solo explicaciones sino también responsabilidades y las responsabilidades no pueden ser de un funcionario que están que existen y que seguramente se van a perseguir judicialmente aquí hay también responsabilidades de decisión de mando y también responsabilidades políticas Matías ¿qué cree más bien? que aquí insisto hay personas que han cometido estos delitos de violación de derechos humanos si se comprueban que son frutos del exabrupto por llamarlo de algún modo o de una orden y quiero que me insista si usted cree que hoy se violan sistemáticamente los derechos humanos en Chile lo está diciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos no lo dije yo aquí hay registro de violación a los derechos humanos de manera sistemática en estos últimos días ¿con órdenes de algún funcionario del Estado usted cree? bueno yo me imagino que sí es la manera que lo están esto se tiene que investigar pero de la manera que lo plantea el Instituto de Derechos Humanos de la manera en que lo han leído varios abogados hoy día he escuchado una entrevista a Nelson Caucot un abogado con amplia experiencia de derechos humanos que trabajó en la vicaría de la solidaridad y él apuntaba directamente a eso él hacía una diferencia que es bien interesante él decía cuando hay estados de excepción como los que vivimos el estado de excepción es para proteger o de un carabinero lo que busca es primero proteger a las personas su objetivo no es reprimir y menos agredir a las personas es siempre protegerla esa es la mirada que tiene que existir y es la que no ha existido y ahí él ponía la tensión y creo que eso es la tensión que tenemos que poner por algo viene una comitiva internacional de derechos humanos a instalarse en Chile para hacer una lectura sería muy curioso que un gobierno que da órdenes para violar sistemáticamente los derechos humanos invite a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU a que venga justamente a mirar este proceso yo esperaría que fueran los distintos organismos que dijeran que es lo que pasó lo que hemos visto ahora es que se enfrentó una movilización gigante pacífica mayoritariamente pacífica de una manera represiva que ha provocado todas estas víctimas que estábamos leyendo recién y esto genera genera cuestiones y creo que aquí tiene que haber responsabilidades hay una responsabilidad cierta y una responsabilidad directa y está en manos del que era ministro del interior Andrés Chadwick definitivamente y ustedes van a acusar constitucionalmente del ministro Chadwick al ex ministro Chadwick tienen seis meses tres meses en caso de un ministro de estado seis meses en el caso del presidente de la república en el caso de un ministro de estado yo había leído seis tres meses son entonces van a acusar también al presidente de la república ustedes el partido comunista que está que anunció que iba a presentar una acusación constitucional entiendo que está con un grupo grande de abogados estudiándolo lo que hemos decidido como frente amplio es que nosotros no nos vamos a arrastrar en una situación como esa no arrastrarse es sumarse o sea no arrastrarse por supuesto es no impedir y en el caso de que se presente es sumarse está todo en estudio está el anuncio hecho y nosotros también lo estamos estudiando ¿tiene que ver con qué es el partido comunista o tiene que ver con el mérito de la acusación? las acusaciones se presentan en mérito y son acusaciones que es bien clara la constitución de qué manera se hacen en un caso de un ministro y de un presidente de la república se analiza claramente lo que dice la constitución porque es una es una acusación jurídica de falta no una acusación política sino jurídica ¿usted le asigna autoridad moral al partido comunista para hacer acusaciones por violación de derechos humanos? sí claro sí claro el partido comunista de Chile y quiero destacarlo a propósito de la pregunta que me hace tiene una historia muy triste en dictadura en Chile a propósito de creo que es uno de los partidos que más sufrió de la represión de la cantidad de personas detenidas desaparecidas muertas en dictadura torturadas en fin bueno lo conocemos en una serie de registros hay evidencia de eso sí claro entonces creo que cuando hablamos de violación a los derechos humanos en democracia cuando volvemos a hablar de esto en estos momentos creo que claro que deben ellos tener una sensibilidad muy especial imagínate la tenemos todos acá me imagino a las personas que lo han pedido directamente lo que hace es que a nadie del Frente Amplio he visto yo tener una algunas a lo mejor sí pero mayoritariamente ustedes lo he visto en no tener dudas respecto a violación de los derechos humanos más allá en qué país sea y usted sabe que la duda con el Partido Comunista es que sí han mostrado doble estándar como le pasa también a otros sectores en otras partes no es monopolio del Partido Comunista pero es que como el Partido Comunista se llegue ahora como el acusador es curioso porque también hay informes de la propia alta comisionada Michelle Machilé respecto de violaciones allí sí que son sistemáticas y amplias y largas de derechos humanos sí pero a mí me parece más justo que eso lo converses con alguien del Partido Comunista no conmigo está bien no pero se lo pregunta porque usted me dijo es que el Partido Comunista no pues que el Partido Comunista lo anunció y nosotros lo que hemos anunciado es que nosotros estamos disponibles ahora usted le pregunté por el diálogo usted me dijo que antes no sabíamos que está todo esto y esto se ha incrementado sí claro por lo tanto no van a ir al diálogo pero qué bueno que me lo preguntas porque creo que justamente el tema del diálogo bueno primero quería aclarar eso porque creo que en el momento que decidimos no ir teníamos ciertas denuncias y lo que ha pasado ahora con todos estos números que se han visto nos deja más sorprendidos choqueados tristes es la palabra y esperamos que se llegue hasta el fondo y por eso eso nos impulsa a buscar responsabilidades que no terminen solo en una persona y que se hable de un exceso o de varios excesos sino que algo mucho más duro respecto a los diálogos o al diálogo aunque saben tienen esas cifras sobre la mesa que son del Instituto Nacional de Derecho Humano ¿pueden paralelamente dialogar con este gobierno ustedes? ¿lo van a hacer? quiero plantearlo de otra manera quiero plantearlo de otra manera porque me interesa ese punto creo que lo que nos ha enseñado la calle lo que nos ha enseñado esta movilización gigante es que las cosas no se pueden seguir haciendo a puertas cerradas y solo entre sectores políticos y voy a insistir con eso y voy a insistir con eso ¿sabes por qué? porque creo que en el momento en que yo renuncié a mi pega como periodista era porque creía que la política se podía hacer distinta y porque necesitábamos una política distinta y creo que volver a insistir en que son los mismos partidos de las mismas maneras de las mismas formas en que vamos a llegar a soluciones esa no es la vía hoy día hay que escuchar más lo que estamos escuchando es que la gente dice claramente que las soluciones no pasan sin ellos ahora el gobierno también ha hecho estos cabildos ayer con 40 personas en la moneda o sea son no sé si le reconoce algo alguna intención al menos de empezar un diálogo más amplio fueron abriéndose pero recordemos que al principio era solamente una reunión más cerrada con partidos políticos pero habiendo estos cabildos ustedes están abiertos a ir a porque también habrá reuniones privadas pero espérame es que esto no es no es como una lista de supermercados donde cumplimos de la A a la B y así no se trata de eso es una cuestión un poquito más profunda creo yo lo que pasa en las calles y lo que nos ha ido enseñando la gente y lo quiero decir así porque lo que hemos visto es una enseñanza para todos y para todas de lo que dice la gente en la calle no solamente que esto es un movimiento muy masivo y que como he escuchado a muchos analistas decir no la gente quiere muchas cosas la verdad es que la gente en la calle quiere cosas bien concretas y bien puntuales y son básicamente las mismas de hecho tú se las preguntaba Matías recién al ministro hablan de pensiones hablan de que el sueldo no les alcanza hasta fin de mes hablan de el pasaje y el transporte hablan del sistema de salud y básicamente ese es el entorno las personas lo que dicen es que no les alcanza con la plata y hagamos un análisis simple la mitad de la gente gana en Chile hasta 450 mil pesos 400 mil imagínate en mujeres 343 eso si lo se y en pensiones pasa lo mismo las mujeres ganamos mucho menos ¿cuál es el tema? que aquí la mayoría de las familias chilenas no alcanza a llegar a fin de mes y eso la gente terminó de explotar a propósito eso entonces tenemos que escuchar seriamente eso creo que ningún tipo de acuerdo se logra por arriba se logra en la cocina esto se logra incorporando a las personas se incorpora a las personas a través de conversaciones abiertas pero creo que hay una forma mucho más interesante y directa en que las personas pueden participar y esto a través de un plebiscito yo sé que me va a entender Ernesto porque he trabajado mucho tiempo me queda un minutito ¿sabe lo que es? no, no, es que me interesa saber sobre la acusación constitucional pero ¿te puedo insistir un poquito con lo del plebiscito? es que no quiero que quede flotando y creo que es muy importante yo sé que tienes poco tiempo pero mira las personas lo que hoy día están pidiendo a gritos en la calle y literalmente a gritos en la calle es participar directamente en lo que les pasa creo que el plebiscito es una manera en que las personas digan directamente qué es lo que quieren y un plebiscito podría contener temas programáticos directos respecto a salario pensiones directamente sistema de salud e incluso algo más para cambiar la forma y el modelo de vida que tiene que ver con una nueva constitución o sea eso se puede ir construyendo y que sean las personas las que definan yo creo que ese es el detalle más importante a propósito de tanto diálogo tanta junta que nos juntamos aquí nos juntamos acá escuchemos a la gente la gente quiere participar y quiere tomar las decisiones respecto a su propia vida ese tema para largo y no nos queda mucho tiempo quiero volver por último al punto de la acusación constitucional eventual al presidente de la república no ustedes saben que necesitan dos tercios en el senado para que se destituya al presidente ustedes más bien saben que es difícil eso tendrían que tener votos de la derecha para destituir al presidente Sebastián Piñera es un simbolismo es un simbolismo que tienen derecho a hacer porque la constitución les consagra ese derecho a acusar vale la pena poner en riesgo la institucionalidad del presidente de la república y de ponerlo y sacarlo se le ha pasado por la cabeza que el presidente de la república no termine su mandato a usted yo más que ser política ficción de lo que viene después pues creo que hay ciertas situaciones que se enfrentan con decisiones que tienen que ver con la ética y la responsabilidad hay decisiones que no son simplemente un cálculo de calculadora de si me conviene si me resulta ah como voy ahí ah aquí me aseguro hay otras decisiones nadie supone tanta frivolidad no nadie supone tanta frivolidad no lo sé es más bien responsabilidad pero prefiero aclararlo pero creo que hay decisiones que tienen que ver con la ética con que se ha actuado con la mirada que se tiene de las personas con la protección a algo básico como es la vida y el derecho a la manifestación creo que la movilización en Chile y nos ha probado esto y lo venimos arrastrando desde hace un tiempo pasa algo en la sociedad chilena que quiere cambios y la gente los empezó a construir desde hace tiempo marchamos por educación marchamos por no más FP está marchando la gente por el derecho al agua desde hace tiempo y hoy día explotó entonces creo que poner en riesgo a tantos chilenos y chilenas y mencionábamos la cifra al Instituto Nacional de Derechos Humanos por una movilización que es para una vía más justa es muy importante ¿Vale la pena poner en riesgo que el presidente no termine su mandato constitucional? Matías esta es una posibilidad que abre la constitución entonces la constitución permite que se haga una acusación constitucional ¿Usted sabe lo desgastante que es para un presidente? ¿Cómo desestabilizar a un presidente Allende en su momento? ¿La oposición no estará pasando lo mismo en algunos sectores de la izquierda desestabilizando a este presidente? ¿Con la elección que fue aquella? Estas son decisiones serias y son decisiones que se basan en lo que éticamente se tiene que hacer ¿Usted le parece que el presidente debe ser acusado constitucionalmente? ¿Usted cree que debe dejar la moneda? Creo hoy día que hay un presidente que lo que ha hecho es reprimir violando los derechos humanos y yo pensaba que estaba viviendo en un país del nunca más y veo que se ha relativizado el nunca más y yo quiero para terminar yo quiero decir que nunca más para mí es nunca más ¿Entonces quiere decir que usted estima que debe dejar la moneda? Yo creo que se tienen que seguir los canales institucionales si el canal institucional es presentar una acusación constitucional nosotros hemos dicho que estamos disponibles para eso como Frente Amplio Edil Sánchez muchísimas gracias por estar aquí esta noche Chau Matías Que estén muy bien mucha suerte en lo que viene y que nos vaya mejor a todos porque estamos viendo tiempos convulsos y complicados Chau chau